Y comenzó el meneo con el superpoder típico de Antonio Gutiérrez El pequeño gigante Quiero que el pasado regrese al presente Que vive el amor que tengo en mi mente Se fue, se fue, se fue mi vida Se fue, se fue, se fue mi vida Dejó mi alma triste y herida Dejó mi alma triste y herida Desde que te fuiste, no podía dormir Desde que te fuiste, no podía dormir Te lo juro, mami, no vivo sin ti Te lo juro, mami, no vivo sin ti Se fue, se fue, se fue mi vida Se fue, se fue, se fue mi vida Dejó mi alma triste y herida Dejó mi alma triste y herida La fuerza, Perrubia Hacíamos el amor, me sentía feliz Hacíamos el amor, me sentía feliz Fue en bello momento que viví por ti Un bello momento que viví por ti Se fue, se fue, se fue mi vida Se fue, se fue, se fue mi vida Dejó mi alma triste y herida Dejó mi alma triste y herida El swing original Antonio Y la competencia Dando ojo Un swing con fuerza Oye Antonio Gutiérrez Que va a llenar el papelito del viejito de los duques Con este tema Zumba Zumba Mami A otro nivel Sweet ¡Suscríbete! 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 Gracias.